¡Y se va a llevarlo! ¡Dime! Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Me dicen que un marinero se la llevó, y en una costa lejana la abandonó. Me dicen que un marinero se la llevó, y en una costa lejana la abandonó. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Me dicen que fue un piloto quien la llevó, quien la llevó. Y en Cerquite Barranquilla la abandonó. La abandonó. Me dicen que fue un piloto quien la llevó. Quien la llevó. Y en Cerquite Barranquilla la abandonó. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta fue al amanecer. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Y me puse a cantar de contento, me llevo a mi suegra y mi suegro también. Me llevo a mi suegra y mi suegro también. Me llevo a mi suegra y mi suegro también. Gracias.